¡Ánimo Karime! ¡Eche lechecitos! ¡Eche lechecitos! ¡Échale Adán! ¡Échale Adán! ¡Colorada! ¡Eche lechecitos! ¡Eche lechecitos! ¡Ánimo Karime! ¡Ánimo Karime! ¡Ánimo Karime! ¡Ay, todo en la mañana! Parecía que te iba a encontrar y estuvo bien que haigas... ¡Ánimo Eche! ¡A ver Adán! ¡Lúzcase con un bonito lazo cabecero! ¡Alcanzor de largo en ese cuaco Bayo Lobo! ¡Échale Adán! ¡Échale Adán! ¡Échale Adán! Como queriendo esperar y vamos viendo a ver si logra pegar el lazo cabecero ¡Cortito! ¡Cortito que se vea bonito! ¡Vamos viendo! ¡Tiéndaselo! ¡Alcanzó a salir! ¡Ánimo! ¡Ahí la tenemos! ¡Sexta de la tarde! ¡Hacido el lazo cabecero! ¡Se alcanzó y una vez más de largo! ¡A ver Adán! ¡A ver Adán! ¡Ánimo! ¡Ánimo Karime! ¡Échale Chacitos! ¡A su derecha! ¡Éntrale en el alazán! ¡Acto al alazán! ¡Cuatro albo! ¡Échale! ¡Échale! ¡A ver Adán! ¡A ver Adán! ¡A última hora no se decidió atenderle para el lazo cabecero! ¡Cuatro retinto y entra a su derecha! ¡Vamos viendo! ¡Que caiga Adán! ¡Que caiga! ¡Buenísimo! ¡A la mera cornamenta! ¡Tal como debe ser! ¡Y mero donde debe ir! ¡Ay, ay! ¡A lo cortito! ¡A lo cortito! ¡Jálese! ¡Jálese para medio ruedo! ¡Juéguese la rienda! ¡Así se juega! ¡Sin aflojar! ¡Una vez más! ¡Ahora sí, Pialadores! ¡Venga de ahí! ¡A lo y Karime! ¡No se me desespere! ¡Cuídela! 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 ¡Ya no! ¡Ya se alcanzó un poquito! ¡Vamos viendo! ¡A ver si le habrá todavía entrar! ¡Cuídela! ¡Levántela, amigo Marco! ¡Levántela, amigo Marco! ¡Levántela! ¡Levántela! ¡Chesitos! ¡No está Chalaco! ¡Si en otra cosa me estaba diciendo! ¡A ver, Chesitos! ¡Dice que uno de dos! ¡Te lo dejó bien enseñado! ¡Hizo! ¡De que dos al lado! ¡Hale, Serán! ¡Al paso, al paso, al paso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver, amigo Marcos! ¡Lúzcase con un bonito Pial! ¡Que se luzquen ese cuaco mayo lobo que a los negros! ¡Que aquí los gabachos le dijeran el basking! ¡Jálese, que espial! ¡Jálese! ¡Cómo de que no! ¡Jálese, que espial! ¡Jálese y síguese jalando! ¡Así, Merito! ¡A recorte en el cabezero, Chesitos! ¡Por ahí, Karime! ¡Jálese! ¡Jálese, que espial!